Si yo hablas de lengua Angelicales Si no tuviera amor En mi corazón Vente a ser como metal Que en vano resuena Impidiendo del Dios la bendición Y siempre empiecen Ciencia y misterios Que vuelan con ustedes Y aún la fe No quiera que yo voy Tal bendición Será vana Intervenencia Pues sin amor De Dios Nada yo soy Porque el amor Que hoy te llaman Tendrás amor El amor del Señor Todo lo puede El amor del Señor Todo lo puede Todo lo puedo en Cristo Que a mí me fortalece El amor del Señor Todo lo puede Si yo hablas de lengua Angelicales Si no tengo amor De nada vale El amor del Señor Todo lo puede Que te sientes triste y abatido Si has conocido Al don de Dios El amor del Señor Todo lo puede Suspirá y recibirás consuelo En Cristo Tú tendrás la salvación El amor del Señor Todo lo puede ¡Suscríbete al canal! El amor del Señor Todo lo puede Todo lo puede Todo lo puede Todo lo puede El amor del Señor Todo lo puede Yo ni sin tener amor Porque hace buenas obras Pero nada de Cristo tiene El amor del Señor Todo lo puede Si tú tienes dinero montón Y no tienes a Cristo Te digo que nada tiene El amor del Señor Todo lo puede Y te digo que buscas a Cristo de corazón Porque te pongo el día Viene El amor del Señor El amor del Señor